Revisamos información que tiene el sitio Antena 3 que rescatan del huracán Katia a cuatro ardillas rojas. Un transeúnte las encontró en medio del ciclón tropical que sacudió al oeste del Atlántico Norte a principios del mes de septiembre. Las ardillas llegaron a un centro de atención de vida silvestre cuando tan solo tenían cinco semanas de vida. Tras soportar el huracán Katia en plena calle, los pequeños animales llegaron al centro sedientos y también con mucho sueño. El encargado del centro, Kim Olson, asegura que habían entrado en shock y estaban cargadas de sueño, dice el sitio web Antena 3. Allí se van sobreponiendo poco a poco de lo vivido gracias a los cariñosos cuidados de sus cuidadores.